De tus labios nunca olvido tus besos Sigo contando los días de regreso Se dice que el pelo te has cambiado Entonces dime por qué no has llamado Y yo recordando los días, jugando o escondida Se vive el presente, lo bueno no se olvida Así que déjame llegar donde ti Me dijeron que te hablas de mí Aquí nada es imposible, mi carácter personal soy sensible Hablando claro soy un poco incorregible Que no entiende mis excusas, oye baby ven y cruza Pa' arreglar varios problemas pero debajo en la ducha Y nuestra mente viajando por el mundo navegando Arreglemos esta historia dime chica hasta cuándo Esclavo de tu cuerpo de momento Lo que siento es que si nos fracasamos Un par de meses nos casamos y no hay quien te provoque Oye señor el que te toque tiene que ser atrevido Tal vez no te conoce pero va a reconocerme El que pongo un pie al bote La reina de mi castillo pronto Un poco más que amigo, que amigo Y yo recordando los días, jugando o escondida Porque se vive el presente, lo bueno no se olvida Ah, 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 ah ah, ah, ah Así que déjame llegar donde ti Y me dijeron que te hablas de mí No me digas en gusto, ya no creo en ajuste Hablando claro, soy tu hombre que a ti te ilustra El de la mala conducta, el mismo que te conquista El único que te escribe y te busca, te busca Es claro que los tiempos no pasan en vano Y dame la oportunidad de agarrarte la mano Que contigo nos vamos a donde quieras Llegamos pelados sin mucho presupuesto Pero bien la pasamos lo que un día empezamos Hoy lo culminamos y mientras yo conduzco El super roller creepy que escapiamos Bayer, J Vito, Alex Kieler What's up man, what's up, what's up Yeah, yeah, global music Yeah, yeah Do it as shit Partimos, Blitzwonder, J Vito Más nada, humildad es lo que hay